Hola, ¿qué tal con yuca? ¡Ajá! Es que quieren hacer un cuarito relleno con arroz a platana. ¡Dale! ¡Ven para acá que te voy a enseñar! Vamos a empezar con nuestro caldearro ya caliente echándole un poquito de aceite y le vamos a echar unas cuantas semillas de achote para sacarle el color que necesitamos para el arroz. Ya cuando tú tengas el color que tú quieras, saca la semillita y deja el mismo aceite. Este cuerito o pancita que tú estás viendo aquí, esto es para hacer chicharrones, vamos a poner el cuerito para un lado y lo que vamos a hacer es vamos a picar unas cuantas piezas de la carne y las vamos a sazonar a nuestro gusto con vinagre, limón, un poquito de miso frito fresquecito para allá. Le vamos a echar adobo para allá. Orégano, para allá. Comino, para allá. Un poquito de sal y pimienta se quieren casar, la sal está bien independiente. Y la cantidad de ajo que te diga tu corazón. Y ahora echa tu carne en freír en el aceite de achote. Vamos a darle un buen bate que bate y déjalo que se cocine solito. Míralo que lindo. Ahora para hacer el arroz, empezamos con una cucharada de pasta de tomate para allá. Pimientos morrones, aceitunas si te lo dice tu corazón, con un poquito del agua también porque en mi cocina mando yo. Los gandules que no te falten. Vamos con cuatro tazas de agua para cuatro tazas de arroz para allá. Cuando tu arroz ya absorba todo el agua, ahora lo vamos a cubrir con unas hojas de plátano. Esto le va a dar un sabor... Hacho, olvídate de eso. Olvídate de eso. Ahora lo vamos a tapar por diez minutos. En esos diez minutitos bajamos a coger nuestros plátanos y los vamos a esnubar, a guayar. Y lo vamos a sazonar con un poquito de sal. Y vas a querer esta consistencia que tú estás viendo aquí. Ya que han pasado solo diez minutos antes de que tu arroz se cocine completamente, ahora es el momento de tú echarle ese plátano que acabas de guayar por encimita y lo quieres hacer en una capita bien finita. Se lo vas a esparcir bien, bien de esquina a esquina. Lo vamos a tapar de nuevo y lo vamos a dejar por diez minutitos más. Este es el truquito para que no te quede duro. Ya después de que han pasado diez minutos más, ahora es el tiempo de incorporar el plátano con el arroz. Le vamos a dar una buena menía a este arroz. Y ahí tú vas a también verificar que tu arroz, el grano, ya esté cocido completamente. Y mi gente, este arrocito se come hasta solo. Pero no hemos terminado. Es que ahora hay que rellenarlo, hay que ponerlo en el cuerito. Ya con nuestro cuerito limpiecito, yo lo lavé con un poquito de vinagre y limón de la misma manera que hicimos la carne. Pero lo vamos a adobar ahora con lo mismo, mi gente. Adobo, sazón, orégano, pa' allá. Comino, también va pa' allá. Le puedes echar un poquito de sazón completo si te lo dice tu corazón. Ahora, acuérdate que esta es la parte de adentro del cuerito. Le vas a dar un buen masaje, pero a la parte de afuera solamente le vas a echar sal y mucha pimienta. Lo quieres poner en un rack para que no se te pegue a la bandeja o donde tú lo vayas a cocinar. Lo vas a poner con el cuerito pa' abajo, pancita pa' arriba. Vas a necesitar hilo de pastel o hilo de cocinar, como tú lo conozcas. Pero vas a necesitar tres buenos pedazos para empezar a poner en la parte de abajo. Ahora lo vas a rellenar con ese arrocito aplatanado que hicimos en el primer video. Ahora vamos a cerrar este cuerito. Yo puse tres pedazos de hilo debajo del cuerito. Lo vamos a cerrar como si fueran pasteles. Pero mira, aprieta ese hilo como si fuera la faja que vamos a necesitar en diciembre. Ya que esté envuelto como una papeleta, chequéate que no se te vaya a abrir por ningún lado. Tú puedes hacer esta técnica de varias maneras, pero yo estoy aquí improvisando a la merced de Dios. Yo quería comprar una aguja y tejer el cuerito porque también lo puedes hacer de esa manera. Pero mira, después de que no se te abra, chequéalo bien. Mira, 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 mira. ¿Tú ves eso ahí? Eso está bien. Bien, métalo al horno a $3.50 por dos horas. Después de dos horas le vas a subir el fuego a $400. Y mira este cuerpo. Déjalo que se enfríe un ratito y vamos a quitarle todo ese hilo. Y lo puedes picar como te diga tu corazón, mi gente. Pero miren qué cosa más bella. Mi gente, esto quedó en la madre. Sinceramente, me pasé. Me pasé, me pasé, me pasé. Qué rico, me cago en nada. Cogí ahí, cogí ahí. No, 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 mi gente. Miren ese cuerito. Miren ese cuerito. Háblenme después. Háblenme después. Bye. Bye.